Quiero ser un presidente que no les diga a los argentinos sólo lo que los argentinos quieren oír, sino que les diga todo lo que necesitamos saber para que podamos actuar con adultez y enfrentar las dificultades con ideas innovadoras y con buen ánimo. Y dándonos cuenta que los países que progresan son aquellos que se construyen en torno a tres palabras. Aprender, trabajar y producir. Desde el presidente hasta el más humilde de los ciudadanos, todos queremos trabajar y todos queremos producir. El futuro está asegurado y la paz social también. Para que no haya delito en la Argentina, tenemos que brindarles oportunidades a los jóvenes, abrirles oportunidades educativas y oportunidades laborales para que nadie se tiente con el mal camino. Combatir el crimen significa, en esta mano, la fuerza de la constitución de las leyes y las armas de la policía para perseguir a los delincuentes y detenerlos y condenarlos. Y esta mano tiene que estar abierta y tiene que ser generosa para brindar oportunidades a los chicos que están ahí, que no tienen estudio, que no tienen trabajo, que no tienen ejemplo familiar, que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo y que terminan convirtiéndose en soldaditos del ejército narco que los lleva por un camino sin retorno. Quiero una justicia que meta preso a los delincuentes que andan por la calle, a los tipos que golpean a las mujeres y a los políticos que roban. Y de esa manera el país se va a encaminar. Estoy muy orgullosa que José me haya convocado. Y en este camino juntos, por supuesto, está la mujer. Ciudad Mujer es un lugar donde estarán funcionando dentro de un mismo espacio las distintas instituciones del Estado que prestan diferentes servicios especializados para la mujer, garantizando que sean atendidas de manera eficiente y oportuna en un ambiente de contención, calidez y confiabilidad. Ciudad Mujer va a estar a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Allí habrá atención integral de violencia de género, salud sexual y reproductiva, promoción de la independencia económica, promoción de los derechos de la mujer, un área de atención infantil donde los niños sean atendidos mientras las madres reciban los diferentes servicios. La violencia para las mujeres sabemos que no es solo física. Ciudad Mujer será el ámbito donde encontremos la forma de superar todos estos conflictos y sus secuelas futuras. Comenzaremos en las ciudades de Buenos Aires, en cada provincia y en cada distrito del Cornubano, por lo menos donde haya más de 300.000 habitantes. Y casi que parece un sueño, pero este sueño será realidad. Quiero decirles que yo soy un feminista de la primera hora y la verdad es que creo que la Argentina necesita un gran cambio y hace falta una ejemplaridad nueva que nos devuelva a los argentinos la justicia y la transparencia. Y esto significa que necesitamos un presidente que sea nada más ni nada menos que un simple ciudadano. No quiero ser presidente para quedarme, quiero ser presidente para poner la Argentina en el buen rumbo, para sacar el país de la banquina, para ponerlo en un buen camino y después que vengan los que tienen más juventud que yo a hacerse cargo de los años que vienen. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos.